Oigan bien, yo no he dicho nada Oigan bien, yo no he dicho nada Lo único que yo digo es que yo mantengo la llave Y eso es verdad Lo único que yo digo es que yo mantengo la llave Y eso es verdad Oigan bien, yo no he dicho nada Oigan bien, yo no he dicho nada Lo único que yo digo es que yo mantengo la llave Y eso es verdad Lo único que yo digo es que yo mantengo la llave Y eso es verdad Baila mi rumba, que yo no quiero más llanto Baila mi rumba, que yo no quiero más llanto Baila mi rumba, que yo no quiero más llanto Baila mi rumba, que yo no quiero más llanto Baila, baila, baila y goza mi rumba Que yo no quiero más llanto No hay llanto Baila mi rumba, que yo no quiero más llanto Baila mi rumba, que yo no quiero más llanto Baila mi rumba, que yo no quiero más llanto Baila mi rumba, que yo no quiero más llanto Baila mi rumba, que yo no quiero más llanto Baila mi rumba, que yo no quiero más llanto Baila mi rumba, que yo no quiero más llanto Baila mi rumba, que yo no quiero más llanto Baila mi rumba, que yo no quiero más llanto Baila mi rumba, que yo no quiero más llanto Baila mi rumba, que yo no quiero más llanto Baila mi rumba, que yo no quiero más llanto Baila mi rumba, que yo no quiero más llanto ¡Gracias! Baila mi rumba que yo no quiero más llanto Cuando suenan los tambores El mundo entero gozando y bailando Baila mi rumba que yo no quiero más llanto Oye, rumba, rumba, rumba te canto Rumba, rumba, rumba te traigo Baila mi rumba que yo no quiero más llanto De Cuba a Puerto Rico, mi rumba aquí te dedico Baila mi rumba que yo no quiero más llanto